El 5 de junio de 1895 en Guayaquil se celebra el triunfo de la revolución liberal y el ascenso al poder del general Eloy Alfaro Delgado. La ideología liberal nació en Inglaterra con John Luke en 1632 a 1704 como consecuencia de la transformación ideológica y material que se produjo en el mundo a partir de la investigación de la máquina de vapor y el nacimiento de la sociedad industrial también llamada capitalista o de libre mercado. Las nuevas relaciones sociales y económicas demandaban libertades individuales, una nueva forma de organización social y un mercado dinámico y libre. Las ideas liberales fueron impulsadas por Inglaterra, Francia y Estados Unidos hacia el resto del mundo cuyas materias primas eran necesitadas para abastecer las demandas de su mercado en expansión y su producción industrial. Como en otros lugares la ideología liberal llegó a Ecuador y su máximo exponente fue Eloy Alfaro Delgado, quien indicaba que los hombres indiferentes de las desventuras de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son auxiliares inconsistentes de la desgracia y corrupción de los pueblos. Estas palabras de Eloy Alfaro muestran la clarividad del manavita que hasta ahora ha hecho la única revolución en el Ecuador, la revolución del liberalismo político, aunque fracasó de lleno en el intento de la revolución económica. Al celebrarse este 5 de junio los 117 años del triunfo de la revolución liberal, en el Colegio Nacional Eloy Alfaro se realizó un programa especial en donde docentes y alumnos participaron activamente de este acto de conmemoración. Todas sus jornadas estaban inspiradas en el sentido de libertad, toda su existencia fue consagrada por entero a ese ideal. El liberalismo en ese entonces venía a constituir la vanguardia de los sectores populares y la clase media. De la misma manera se hizo la colocación de una ofrenda floral al busto de Eloy Alfaro Delgado. Pierre Joseph Proudhon indicaba que en una democracia no se es en realidad ciudadano por ser hijo de ciudadano. Para hacerlo es de todo punto necesario, en derecho independientemente de la cualidad del ingenio haber elegido el sistema liberal.